Es para mí un gran honor estar al frente de ustedes para darles la bienvenida a ese acto de pre-lanzamiento de la campaña nacional de vacunación. Y sabemos que lo que estamos haciendo va a ser para el beneficio de nuestra propia población. Entonces desde allá... Están en alto riesgo son los niños de uno a menores de seis años. La población que nosotros tenemos que vacunar como centro de salud y como municipio, nuestra población es de 6.380 niños. Entonces la invitación es para todos y el objetivo, como ya lo dijimos, es cubrir esta población. E invitamos a todas las madres para que se acerquen al servicio de salud y poder cubrir nuestra meta como Pansul. Muchas gracias.